Señor, maestro bueno, yo sigo contigo en tu lugar tan hermoso Tan muy pronto llegaremos contigo, mi amado, hoy si despreparado en la corona incorruptible Hay un hogar en su lugar donde yo quiero estar Y no pensar más que en ti, Jesús Y derramar mi corazón en adoración Y disfrutar de tu divino amor Canto porque eres bueno, canto porque eres así Canto porque me has dado verdadera libertad Canto porque eres digno, canto porque eres así Canto porque me has dado la razón para vivir, Jesús Canto porque eres bueno, mi amado Canto porque me has dado la razón para vivir Un hogar en su lugar donde yo quiero estar Y no pensar más que en ti, Jesús Y derramar mi corazón en adoración Y disfrutar de tu divino amor Canto porque eres digno, canto porque eres así Canto porque eres así Canto porque eres así Canto porque eres así Desperado para vivir, Jesús Te amamos precioso, tú te cantamos Te amamos amados Música Música